... Llegamos hasta León, donde ahora vamos a buscar la casa de Christiane Endler. Ella vive ahí junto a su mujer, Sofía Orozco, con quien se casó hace prácticamente dos años. Vamos a conocerla un poquito más en la intimidad de su hogar, cómo es su día a día, qué cosas le gustan... ...y por supuesto, el éxito que está viviendo en este momento. ¡Acompáñenme! Llegamos, aquí está, debe ser el auto, entonces llegamos a la casa de la Christiane Endler... ...que en este Día Internacional de la Mujer, más que nunca nos tenemos que sentir orgullosa, campeona chilena. Vamos a conocerla más. ¡Hola, tía! ¡Qué rico verte! ¿Cómo estás? Bien, adelante. Muchas gracias por recibirnos en tu hogar en Francia. Sí, primeros que lo conocen. ¿Verdad? Divilegiados. ¡Pero qué honor! ¡Mil gracias! Oye, el frío. Oye, pasemos. No, sí, no nos acostumbramos a este frío, ¿o sí? No, no, nunca. ¡Oh, su buena cafetera! Sí, fanáticas del café. ¡Fanáticas! Yo también, en todas las razones. ¿Son las dos fanáticas del café? Sí, horrible. No sé si están buenos, pero tomamos harto. No, pero sí, es bueno, ¿no? Ahora cada vez dicen que es bueno. ¿Quién cocina de las dos aquí? Las dos. ¿Ah, las dos son buenas? Sí, las dos le pegamos a la cocina. A mí me encanta cocinar más comida y la Sofía prepara el desayuno y cositas entremedio. Pero las dos cocinamos. Oye, pero a mí me soplaron que no es que ahí cocina nomás, sino que eres seca para cocinar. Me gusta, me gusta. Me gusta cocinar. He hecho algunos cursos y cosas así en la pandemia. Así que aprovechamos acá. Tenemos tiempo para practicar. ¿Cuáles son los sacrificios que has tenido que hacer para estar ahí hoy día? Bueno, los sacrificios, yo creo que cuando uno hace deporte y quiere estar dentro de la lid del deporte, uno, más que sacrificio, son cosas que tienes que dejar de lado para lograr cosas importantes. El cuidarse, el alimentarse bien, el preocuparse del descanso, el dejar tu familia, el dejar tu país. Y eso es lo más complicado, perderse fechas importantes, matrimonios, bautizos, nacimientos. Son cosas que uno deja de lado, pero al final uno tiene también sus recompensas por el otro lado. Pero sí, cuando chica nunca pensé que iba a llegar a donde estoy. Sí, porque primero estudiaste business. Estudié business, estudié física también. Pero tuve una beca en Estados Unidos para estudiar business jugando y estudiando. Así que ahí aproveché. No alcancé a terminar porque me fui a Inglaterra después, pero tuve un paso por los estudios. Bueno, vamos, les quiero mostrar un poco el segundo piso. Ya, súper. Una cosita de... que me he ganado aquí. ¡Ah, los premios! Vamos a conocer los premios. A ver, las zapatillas. Estas son de la final de la Champions, del año pasado que ganamos, con la pelota. Cada vez que juegas una final, te regalan la pelota con el logo y con el grabado de la final. Estos de los... bueno, de Tokio. Recuerdo de Tokio. Estos del Mundial. Son cositas. Y aquí... estos son de acá de Francia. Mejor arquera del 22, del 21. Eso es también de la Liga. ¿Y estos son algunos de los premios? Porque tienes más en Chile. En Chile tengo el de Best y la medalla de la Champions y las cosas más importantes. Tiane, bueno, gracias de nuevo por recibirnos en tu casa. Tú nos decías los primeros en conocerlas. ¡Qué honor! Sí, sí. Somos un poco herméticas en ese sentido. Nos gusta nuestro espacio, pero... Pero lo vi como algo lindo hacer en esta fecha especial. Así que... aprovechamos de abrir las puertas de nuestra casa. Entonces... ¿Te importa a ti? ¿Eres una mujer feminista? Me importa... me importa que tengamos todas las mismas oportunidades, que tengamos las mismas opciones de optar a algo. Después se verá quién lo hace mejor, quién lo hace peor, pero por lo menos el tener la chance de desarrollarnos, de desenvolvernos de lo que queramos hacer. Y creo que el potencial es enorme que tenemos las mujeres. Entonces, sí... no sé si soy feminista extrema, pero sí me gusta que tengamos las mismas oportunidades. Bueno, tú has sido una gran defensora en la selección chilena de las diferencias que hay en comparación a la de los hombres. Incluso, a través tú y yo supimos que ustedes iban atrás en los aviones, ellos adelante. Y más encima, tú que tenías que llegar, por ejemplo, a jugar rápido, midiendo un metro ochenta y tanto. O sea, son condiciones que no son para un deportista de alto rendimiento. Sí, es que nosotras tenemos claro que el ingreso en este momento de la selección es netamente casi por la selección masculina. Pero creemos que se puede hacer mucho más por la selección femenina, porque el hecho de que no se hable tanto de los partidos que tenemos, que no se pongan las entradas a disposición con tiempo de anticipación, que a veces tenemos partidos y no se sabe hasta el último momento en qué estadio vamos a jugar. Tampoco se nos da la oportunidad de nosotras desarrollar un poco más esto y de generar ingresos, pero sabemos que las últimas transmisiones de los partidos han sido todas televisadas y que tenemos que ir trabajando de a poco, que hemos logrado muchas cosas también en los últimos años. Hemos cambiado esas diferencias, hemos logrado tener condiciones buenas de trabajo y lo único que queremos es seguir desarrollándonos y seguir dejando bien parado el país también. ¿Qué es lo que ha sido más difícil para ti o lo que tú definirías como lo más duro hasta el momento en tu carrera? Lo más duro yo creo fueron los primeros años, estar fuera de tu país, de tu familia, dejar muchas cosas de lado y no ver la recompensa en forma monetaria, que era difícil en algún momento decir, muchas tienen que decidir si seguir estudiando o seguir jugando o empezar a trabajar porque tenés que vivir de alguna forma. Y a mí también me tocó, incluso uno se imagina, yo me fui a jugar a Inglaterra la primera vez que vine a Europa y el sueldo era súper bajo también y costaba hasta vivir allá, entonces uno se imagina que Chelsea, uno de los mejores clubes del mundo en el masculino, tiene buenas condiciones, pero en ese momento era muy precario todavía. Ahora ya se puede vivir mejor. Te casaste hace prácticamente dos años ya vas a cumplir. Rápido. Sí, se pasó rápido, ya, ese es un buen inicio. Súper rápido. No, bien, sí. Súper bien, feliz. Hace dos años en París nos casamos y nada, ha sido maravilloso. Tú dijiste, me gustaría casarme en mi país. Sí, me gustaría, me gustaría y queremos hacerlo. Lamentablemente en el fútbol nunca sé, en los tiempos, cuando tengo libre, todo depende de si clasificamos o no al mundial, pero en algún momento queremos hacerlo. Y ahora tenemos la posibilidad también. Bueno, así te define tu suegro. Bueno, Cristóbal, gran cantante chileno, muy conocido, que dice, muy humilde, tiene esa personalidad, dice que te quiere mucho, que tienes esa personalidad de los número uno, muy humilde, que merece estar donde está. Sí, tuvimos la oportunidad de compartir con ellos acá también, vinieron a vernos a Lyon, nosotros los primeros en venir a vernos, y tenemos una relación súper cercana. Y a él también le tocó vivir también un poco en la música, lo que nosotras tuvimos que vivir, el dejar cosas de lado, el apostar por algo que quizás no es tan convencional, pero logró hacerlo y desarrollarse, y ahí estamos. Sí. Bueno, ¿se conocen de chicas o no? Sí, de hace tiempo, pero éramos amigas. ¿Eran amigas? Sí. Ah, ¿eran amigas? Sí. ¿Y en qué minuto cambia eso? Sí, no, es que nos conocimos desde muy chicas, de jugando fútbol también en un club, Santiago Oriente, pero siempre tuvimos una amistad de carrete, de buena onda, de no vernos tanto, y después de un momento a otro empezamos a hablar más, y a conectar, y se dio otra cosa que no esperábamos, pero eso también, yo creo que el tener una amistad antes también te ayuda a relacionarte de otra forma. Pero sin duda, ¿y es tu kinesióloga? Miguel es mi kinesióloga, mi nutricionista, mi preparadora física, es una persona que sabe mucho del tema físico, y que le gusta estudiar todo el tiempo, y actualizarse, y ver cosas nuevas, así que ha sido un complemento genial para mí. ¡Gracias por tu premio! Me gustaría preguntar, ¿qué es lo que me parece ser el primer norteamericano a recibir este premio? ¡Hola! Estoy muy, muy feliz y orgullosa. Como te dije, el primer premio en Latinoamérica para ganar este premio es un honor para mí. Efectivamente, tú tienes como fama de perfecta, de perfeccionista, de dura. Yo soy perfeccionista, así es lo que hago, y me gusta trabajar bien, y por eso le demando a las personas con las que trabajo la mayor seriedad. Ser exigente. Soy súper exigente, y a veces es mal visto cuando uno es exigente, pero yo soy exigente conmigo misma, entonces por eso le exijo al resto también que esté, que haga lo mejor posible dentro de sus capacidades. Y eso a veces para afuera se ve como alguien dura, como alguien con esta coraza, pero no, al contrario. Soy muy sensible, muy llorona, muy así de tocar, de abrazo, de cariño, y eso la gente no se imagina así. A veces me dicen, ¡ay, que eres simpática! Me creí más pesada. Estoy un poco tímida también con la gente que no conozco, entonces no... ¿Y llorona de qué, por ejemplo? ¿Qué cosas te hacen llorar? Mira, yo creo que las cosas que más lloro es las injusticias, o cuando encuentro que algo no es... que alguien no se merece algo, o que algo es injusto. Esas cosas me hacen más como de rabia que sentimentalmente hace tiempo que no lloro. Estoy de parto bien. Estás muy estable. ¿Quieren tener hijos? Sí, sí, queremos, nos gustaría. Necesitamos tiempo también para eso, pero sí, empezamos por un perrito, el siguiente paso sería el hijo. Sí, pero no se sabe cuándo por los planes tuyos deportivos. Sí, todo depende de cuándo tengan tiempo libre también, hay que hacer tratamientos y cosas que necesitan, requieren tiempo, y eso no lo tengo ahora, así que más adelante. Ah, ¿tú lo tendrías? No, la Sofí, pero queremos hacerlo con un método que son mis óvulos, y ella es como el vientre que lleva el embarazo, pero con mis óvulos. Entonces eso ya requiere más tiempo de hormonas, hacerse tratamiento hormonal, después hay que retirar los óvulos y eso se necesita tiempo sin actividad física. Teane, ¿y qué es lo mejor que te ha pasado? ¿O lo que te ha provocado mayor felicidad? Eh, he tenido hartos momentos muy felices, pero sin duda uno de los mejores haber conocido a la Sofí, y deportivamente el haber jugado un mundial, el haber ganado una Champions, eso fue increíble, además fue un contexto especial porque este estadio lleno, fue hermoso. No, he tenido hartos momentos muy felices. Teane, ¿cuál es tu principal lucha hoy día? Eh, mi principal lucha, y siempre ha sido, me gusta hacerlo desde el punto que yo sé, siempre ha sido el deporte, y el buscar mejores condiciones para las deportistas en Chile, para las mujeres, para la selección, ojalá darle la oportunidad también a niñas que puedan desarrollarse en el fútbol. En general me gusta poder ayudar desde lo que yo sé, a veces me, te incitan a participar en otras cosas que a lo mejor uno no tiene el conocimiento, las capacidades para opinar sobre política o cosas que no son mi tema, pero dentro de lo que yo sé, me gusta ayudar en ese sentido, y espero poder desarrollar más el deporte femenino en Chile. En este 8M, ¿qué mensaje le quieres mandar a todas las mujeres? Eh, mandarles un abrazo enorme a todas las mujeres, decirles que somos power, que somos fuerte, que podemos lograr lo que queramos, que tenemos la capacidad de hacer las cosas que ni nos imaginamos, y también felicitarlas y sacarme el sombrero por todas esas mujeres que se hacen cargo de sus casas, de su familia, son madres y hacen una labor tremenda en nuestro país.